Y dice así En Estados Unidos, ¡saludos! En Estados Unidos, ¡saludos! En Estados Unidos, ¡saludos! Para Kiko y sus tambores de guerra Todo el mundo baila Todo el mundo baila Cuando escucho ese ritmo Siento el cuerpo vibrar Mi punzo se acelera Mis pies quieren bailar Que se forme la rueda Porque bailando quiero gozar Escoja su pareja Para que puedan apantallar Con los mejores pasos Las manos todos a levantar Sonando los tambores La choricumbia Quiero bailar La choricumbia ¡Oh, ya! La choricumbia ¡Ah! hasta ahí nos dijo un tema que ya anda circulando por las redes sociales sigan compartiendo suscríbanse a la página de espectacular Grupo Guateque, ahí ayúdenos a que la música siga